Más información www.mesmerism.info 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 con toda esa agua, ni el diablo cuándo se va, tú entiendes, y de aquel lado, estoy de aquel lado. Sí, vi unos niños ahí, eso realmente me conmovió el corazón. Así es, esa agua es ahí. Estuvieron huyendo y me empecé de cabeza ahí, un accidente fuerte. Yo digo que si no podías dejar, ellos dijeron que iban a hacer eso hasta enero, pues eso no puede ser así. Es decir que ya tiene casi un mes abandonado. Abandonado, tiene un par de semanas. Y ellos dicen no van a retornar ahora en este tiempo. No, yo he diciendo, no me decretan, yo he diciendo que ellos dijeron que en enero iban a comenzar. Yo he diciendo por ahí, información, te oye. Pero como usted ve que ahora entonces abrieron todo eso, ¿no representa eso un peligro? Claro que sí, es un peligro para cada sociedad, cada niño que hay por aquí, también de nosotros, porque ahí pudo ser muchos mosquitos. ¿Cuál es su nombre? Tomás Frankimbera. ¿Cómo se llama esta comunidad? Cien Fuegos, calle 5. Muchas gracias. Ok.